Dos hombres llevan 16 años sin pagar el peaje de Pontevedra Vigo por una cuestión de insumisión. Hoy hacemos el trayecto con ellos para comprobar su rutina. Trabajando en Vigo y viendo que un 10% del salario se me iba en el peaje. La primera concesión me parece que fueron 25 años. De repente, no se sabe muy bien por qué, cuando ya estaba a punto de amortizarse, ya estaba amortizado, no hubo otro puente, no hubo otro túnel. No entendemos qué obra faraónica se hizo para que el plazo de concesión se tuviese que ampliar hasta el 2047. Liberan un peaje en Rande, que nosotros no somos perceptores de esa gratuidad. Es más, no es gratis, lo pagan todos los gallegos porque lo paga la Junta con un conteo especial. Una obra que ya está amortizada y que considero que es una cafrada el prorrogar la concesión, no la voy a pagar. Salvo que lo diga el juez, pero no porque lo diga Udasa y utilice todos sus mecanismos para utilizar el poder a su servicio. Cosa que me parece fatal. No soy un defraudador, pago mis impuestos, gustosamente. ¿Qué sueles hacer cuando llegas aquí? Una de dos, o saltas la barrera. Digo que no tengo dinero, procedemos a solicitar derecho de paso. Hola, buenos días. No tengo dinero, otra vez. Yo intento identificarme. ¿Vas mi domicilio? No, mi domicilio no te estoy obligado a dar. Yo voy a cambiar de vía, que mira lo que hay. Y llamamos a la Guardia Civil otra vez. No tenemos cartón. Nunca me reclamaron, nunca hicieron nada. Esto no lo quiero, toma, fírmalo tú si quieres. No, reivindico. El precio es ultra excesivo, desde Pontevedra hasta delante de Rande, 14 kilómetros a 0,25 euros el kilómetro. Son de lo más caro, no de España, sino del universo galáctico. Animo a la gente a que pase por la cabina con su carnet de conducir y solicite derecho de paso. Cuando haya muchos, alguien se sentará en una mesa y dirá, ¿qué ocurre con esto?